Gracias, señor secretario. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Se encuentran con nosotros el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, a quienes darán lectura a un comunicado. Lo acompañan el subjefe de seguridad del Estado Mayor Presidencial, general brigadier Enrique García Jaramillo, y el coordinador nacional de seguridad, maestro Renato Sález Heredia. Tiene la palabra, señor secretario. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, compañeros de medio. Y da mucho gusto recibir en esta casa al doctor Lorenzo Córdoba, Vianelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, al general brigadier Enrique García Jaramillo, subjefe de seguridad de nuestro Estado Mayor Presidencial, al maestro Renato Sález Heredia, comisionado nacional de seguridad, y a los funcionarios de la Secretaría de Gobernación que nos acompañan, al subsecretario Felipe Solís Acero, al licenciado Luis Holguín Arellano, al maestro Omar Rodríguez, y desde luego al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Tuvimos una reunión donde se presentó un protocolo que tiene ya tiempo de elaborado de parte del Estado Mayor Presidencial para el tema de la seguridad en las campañas. El marco jurídico que tiene nuestro país sobre este particular es el siguiente. Las responsabilidades en materia de seguridad pública que consagra nuestra Constitución en diversos artículos, fundamentalmente el 21, esas las tiene el Estado mexicano y los distintos niveles de gobierno y son una obligación que seguiremos ejerciendo y tenemos que ejercer con eficacia a favor de la ciudadanía. En el caso particular de un proceso electoral, la ley da facultad expresa al presidente del Instituto Nacional Electoral, no al consejo, al presidente del Instituto Nacional Electoral, para que sea él el que solicite, si así lo piden, ya sean candidatos y en particular candidatos a la Presidencia de la República sobre su seguridad en el proceso electoral. ¿Cuándo debe ocurrir esta solicitud? Cuando ya hay candidatos que tienen ese estatus jurídico por ley y que de acuerdo a los estatutos de cada partido político y sus lineamientos han sido registrados. ¿Qué se hizo el día de hoy? Presentar el protocolo que tendría Estado Mayor Presidencial para candidatos a la Presidencia de la República y que el presidente del INE pueda tener como una herramienta útil a la mano para, si es el caso y así lo solicitan, los candidatos a la Presidencia de la República o sus partidos, solicitarlo a las autoridades correspondientes, en este caso Estado Mayor Presidencial y a la Policía Federal que iría como solidaria y subsidiaria en aquellas áreas que no corresponderían a Estado Mayor Presidencial y proporcionar este invaluable servicio que se tiene que brindar en un año electoral en México. Y a los demás candidatos, como señala este artículo, el 244 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo hará la Policía Federal y las autoridades civiles en el marco del mismo protocolo que nos ha presentado Estado Mayor Presidencial. Esto es lo que aquí fue presentado el día de hoy y quiero dejar algunas definiciones muy claras de este marco de actuación. La primera es que sí es una responsabilidad del gobierno mexicano en sus distintos niveles de gobierno el tema de la seguridad pública, que ese es un tema no claudicable, no negociable, no allanable, que lo asumimos con toda responsabilidad y lo dejo claro para dejar muy bien establecido que no se trata de trasladarle al Instituto Nacional Electoral una responsabilidad que constitucionalmente nos obliga a los niveles de gobierno a hacerla y hacerla cumplir y hacerla valer muy bien, que se trata al contrario, de reconocerle al Instituto Nacional Electoral su papel constitucional que juega en nuestra democracia, que es fundamental y que fortalecerlo en su calidad de árbitro electoral y en particular al presidente del Instituto Nacional Electoral al que la ley le ha dado una facultad que se vuelve obligación importantísima, que se sienta respaldado, que se sienta apoyado, que se sienta que puede cumplir con esta función que es responsabilidad del gobierno mexicano y que él tiene esa facultad para podernos convocar, decir, evaluar e incluso solicitar la información rápida y expedita que nos comprometemos a hacer en el momento que la requiera. Segunda, que en este proceso electoral estamos dispuestos a dar las mayores medidas de protección que así lo soliciten quien lo requiera o sienta necesidad de requerirlo en las mejores condiciones posibles. Y tercero, última definición, que está abierto el gobierno de la República para, en este marco de facultades que tiene, uno no entrometerse en el proceso electoral, no participar en lo que tiene que ver con las campañas, no es su función ni la vocación ni la convicción del gobierno de la República y al contrario, en lo que sí es una responsabilidad, dar el apoyo al árbitro electoral y a su presidente, que es nuestra obligación. Eso es lo que se hizo aquí el día de hoy. Muchísimas gracias, señor secretario. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Señor General García Jaramillo, señor Comisionado Nacional de Seguridad, el maestro Renato Sales. Buenos días a todas y todos ustedes. Quiero comenzar, señor secretario, agradeciendo la oportunidad de esta reunión y la presentación que se nos ha hecho del protocolo de seguridad que el Estado Mayor Presidencial y la Comisión Nacional de Seguridad han diseñado para proveer precisamente seguridad personal a la o los candidatos que así lo soliciten. Para nosotros, si bien, como decía el señor secretario, no somos responsables de las medidas de seguridad de ningún candidato, incluyendo aquí a los candidatos a la y los candidatos presidenciales, sí tenemos, como señalaba el propio secretario de Gobernación, una función, un mandato legal. El Instituto Nacional Electoral, a través de la presidencia del Consejo, así lo dispone el artículo 244, párrafo tercero, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, funge como una especie de conducto para las instancias responsables del Estado mexicano de proveer seguridad, de transmitir los requerimientos de seguridad personal que así lo soliciten los candidatos. Creo que hacer un énfasis en esta secuencia, digamos, de responsabilidades legales es particularmente importante. El Instituto Nacional Electoral no es un órgano competente para juzgar y transmitir a las instancias de seguridad por conducto de la Secretaría de Gobernación, que es la cabeza del Gabinete de Seguridad del Estado mexicano, del gobierno federal, no es el propio Instituto Nacional Electoral el que va a juzgar, el que debe juzgar las condiciones de seguridad, sino que son las y los candidatos y eventualmente los partidos políticos quienes hacen, quienes deben hacer la solicitud ante el Instituto Nacional Electoral. Estamos hablando de candidatos y candidatos a cargos federales, los cargos locales siguen las mismas reglas, pero a través de los institutos electorales de los estados. Insisto, son las candidatas, los candidatos, eventualmente los partidos políticos, los que tienen que detonar una solicitud de protección, de seguridad personal a quienes aspiran a un cargo de elección popular y es una responsabilidad del Instituto Nacional Electoral, a través de su presidencia, el transmitir esta comunicación a las instancias del Estado mexicano responsables de la misma, es decir, de la seguridad. Son esas instancias las que tendrán que proveer, definir, uno, si esas solicitudes son procedentes o no y cuáles son las modalidades del eventual apoyo en materia de seguridad que se provea. Es particularmente importante que en el caso, evidentemente, de una elección tan grande, la Presidencia de la República juega un papel, tiene un papel fundamental. Que hoy hayamos tenido conocimiento de este protocolo, lo que hemos convenido con el secretario de Gobernación es que haré el conocimiento del mismo alá y los candidatos presidenciales para que, si así lo desean, hagan la solicitud correspondiente que será tramitada sin ninguna dilación a la propia Secretaría de Gobernación. Creo que es momento propicio, señor secretario, y siguiendo la pauta de lo que mencionaba en su intervención, para señalar lo siguiente. El Instituto Nacional Electoral, lo hemos dicho en muchas ocasiones, me permito reiterarlo aquí, es un órgano que tiene competencias constitucionales bien definidas. Nosotros tenemos la función de organizar los procesos electorales federales y de manera concurrente con los organismos locales de los estados, también los procesos electorales locales, somos los responsables del arbitraje electoral, pero no somos, ni podríamos pretender asumirnos como tales, responsables de generar condiciones de seguridad. No tenemos ni un mandato constitucional para tal efecto, ni tenemos ni las herramientas, ni los conocimientos, ni los mecanismos para tal efecto. Creo que es importante señalar que hay instancias, ya lo decía el señor secretario, constitucionalmente mandatadas para proveer de seguridad y de las condiciones de paz pública que son necesarias, esas sí para que los procesos electorales se lleven a cabo. Un sistema democrático requiere de paz pública, un proceso electoral requiere de paz pública, no solamente para que las campañas se desplieguen de cara a la ciudadanía, no solamente para que las autoridades electorales tengamos condiciones para operar y cumplir con nuestro mandato de organización de los comicios, sino también para que las y los ciudadanos mexicanos, que son los verdaderos autores de los procesos electorales, el INE organiza, pero son las y los ciudadanos los que hacen las elecciones, sea como funcionarios de casilla, sea como electores, tengan precisamente esas condiciones para cumplir con el rol al que están llamados a cumplir en democracia. La seguridad y la paz pública, decía, es indispensable, y la construcción de esa seguridad y paz pública implica definiciones bien claras, responsabilidades bien definidas. El Instituto Nacional Electoral es un órgano constitucional autónomo y somos, como lo he dicho en muchas ocasiones, celosos de nuestra autonomía, pero somos un órgano del Estado y entendemos precisamente que la coordinación y la comunicación con las instancias de seguridad es indispensable para que podamos cumplir con nuestra tarea de organizar los comicios. Insisto, no traslapando responsabilidades, no subrogándonos a la responsabilidad de proveer paz pública y seguridad que tiene responsables claramente definidos, pero sí estableciendo canales de comunicación tan fluidos como sea posible y tan coordinados como sea necesario precisamente para que las condiciones en las que se desarrollan los procesos electorales y particularmente es este el que estamos viviendo, el proceso electoral más grande de nuestra historia democrática llegue a buen puerto. Yo terminaría diciendo, si me permite, señor secretario, que la organización de las elecciones supone una serie de responsabilidades compartidas. Por supuesto, las autoridades electorales tenemos una responsabilidad directa e inmediata en la organización de los comicios en garantizar que el día de la elección las más de 157 mil casillas que prevemos instalar estén debidamente instaladas, estén integradas con los ciudadanos que han sido sorteados y capacitados para tal efecto. Hay una responsabilidad de los partidos políticos y de los candidatos que es desplegar en estas campañas que comenzaron hace cinco días un debate tan intenso y eventualmente ríspido como sea necesario, pero ojalá tan profundo y propositivo como lo requiere la atención y la discusión de los grandes problemas nacionales de cara a la ciudadanía. Hay una responsabilidad de los medios de comunicación de proveer información lo más objetiva, lo más puntual, lo más oportuna posible, porque de eso va a depender al final que el voto sea informado y consecuentemente libre. Y hay una responsabilidad de las y los gobiernos federal, locales y municipales de apegarse, digamos, al mandato de imparcialidad que la propia Constitución establece, por un lado, pero también de generar las condiciones de seguridad. Vuelvo al punto, la construcción de una elección implica un conjunto de responsabilidades compartidas por lo que hace al Instituto Nacional Electoral y agradezco la disposición de la Secretaría de Gobernación de mantener esa comunicación fluida y permanente para que en el ámbito de nuestras responsabilidades podamos cumplirle a la sociedad mexicana, no solamente generando paz pública por un lado, sino por el otro lado, y las condiciones para que haya elecciones, sino también para que esas elecciones sean el marco para que las y los mexicanos el próximo 1º de julio, podamos votar en paz, pero sobre todo en libertad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.